...horario para que no quedemos más retrasados, ¿no? Bien, entonces, buenos días a todos. Sean bienvenidos a la sesión virtual de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas LILAX. Yo voy a compartir un poco aquí mi pantalla, ustedes ven ahí a la doctora Ejna, pero yo voy a compartir muy rápidamente mi pantalla para que ustedes puedan ver ahí a la página de LILAX, como siempre empezamos aquí, y entramos aquí en sobre para ver la documentación de estas sesiones en este año. Entonces, este año estamos con dos sesiones corrientes, y para editores y miembros de equipos editoriales, tenemos aquí, entonces, este enlace de buenas prácticas. Como ya vieron, tuvimos dos sesiones este año, y ahora estamos en la tercera, y tenemos una más, pero también al final de mi presentación voy a hablar sobre una sesión extra que vamos a tener. Entonces, en la sesión que tuvimos, la primera fue cómo las revistas científicas contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, y ahí tuvimos estos invitados, doctor Joan Paulo, doctor Damián, y doctora Lidia. Y para, y yo también, ¿no? Y siempre estoy hablando un poco sobre las acciones aquí de LILAX, y la segunda sesión fue sobre desafíos de la transición desde el acceso abierto hacia la ciencia abierta en América Latina y el Caribe. Y tuvimos, entonces, la presentación de doctora Bianca Amaro de Ibicchi y doctora Amalia Peñabal Camacho de la revista MH Salud de Costa Rica. Entonces, en cada una de las sesiones tenemos una presentación, que es la presentación principal, y después tenemos la presentación de algunos casos, ¿no? Que es aquí, en el caso, doctora Amalia y doctor Damián y doctora Lidia. ¿Está bien? Y también yo hago una habla muy corta sobre las acciones que hacemos nosotros aquí a partir de LILAX. Y para el día de hoy, entonces, tenemos el tema de los retos de la sostenibilidad financiera del acceso abierto en América Latina y Caribe. Y tenemos aquí, no solo la presentación principal que ustedes ya ven ahí, doctora Edna Montero, pero también tenemos doctor Wilson López, de la revista Universidad Psicológica, y doctor Jorge Gómez Marín, de la revista Infectio. Pero vamos a empezar la sesión hablando con la habla, ¿no? De doctora Edna Frazón de Sousa Montero. Entonces, solo para hablar un poco sobre la invitada de hoy. Entonces, ella tiene una licenciatura en medicina de la Universidad Federal de Espíritu Santo, doctorado en técnicas operativas y cirugía experimental de la UNIFESP, y es libre docente y en la Asociación Brasileña de Editores Científicos, ABEC Brasil, participó como miembro del Consejo Deliberante de 2012 a 2016 y como segunda tesorera en la Junta Directiva hasta 2021, siendo re-eligida para el bienio de 2022-23. Miembro del Consejo of Science Editor desde 2019 y el European Association of Science Editors desde 2021. Y es editora, jefe de la revista Acta Cirúrgica Brasileira desde 2015. Forma parte también del cuerpo editorial de las revistas científicas, revista de la Asociación Médica Brasileña, editora asociada del área de quirugía, Brazilian Journal of Transplantation, editora asociada desde 2020, editora asistente de 2014 a 2019. Y es también revisora de revistas de varias, revisora en revistas de varias, revistas brasileñas y extranjeras. Y el más importante es miembro del Comité de Evaluación y Selección de Revistas de LILAX Brasil como representante del área de medicina clínica y cirúrgica. Bien, entonces, con este currículum muy largo, tenemos aquí y paso la palabra a la doctora Edgina para su presentación. Muchas gracias. Bueno, yo que agradezco la invitación para estar aquí con ustedes. Esto siempre es muy, nos trae mucho conocimiento más de lo que lo pasamos nosotros, ¿no? Más lo aprovechamos. Entonces, ¿estás compartida mi tela? No, hay que compartir nuevamente. Perdón, es que yo tuve que compartir mi pantalla también, entonces, en este momento. A ver, a ver si yo puedo acá compartir. Acá. Sí, ya vemos. ¿Ya ve? Bueno, muy bien. Entonces, me empiezo agradeciendo la oportunidad de estar acá con ustedes, ¿no? Muy rico el momento para discutir. Y el tema también, los retos de la sostenibilidad financiera del acceso abierto en América Latina y Caribe, que es la dificultad que todos nosotros vivemos, ¿no? Cuando trabajamos en la editoría científica. Yo declaro que no tengo conflicto de interés con todo lo que pongo acá. Y, bueno, yo decidí empezar hablando un poco sobre las rutas del acceso abierto, más reconocidas, como dice Vélez y otros. Y, bueno, ahí hay destaque con la ruta dorada, ruta verde, ruta híbrida y bronce, ¿no? Dentro de que la ruta dorada con cobranza de APC, del cargo para publicación, como, por ejemplo, la PLOS ONE, y financiada por instituciones, como serían las revistas universitarias. Dentro de la ruta verde tenemos los repositorios, que pueden ser de instituciones o pueden ser repositorios temáticos, al ejemplo de ARCAI. Dentro de la ruta híbrida tenemos el acceso cerrado y cobranza de tasa para publicación, como lancet. Y la ruta bronce, que es el acceso, es abierto, pero está en un sitio web y no es, no permite reutilizar los datos y todo, ¿no? Una otra forma de mirar más o menos la misma cosa, tenemos acá, como ejemplo, el autor que está submetiendo, que puede ir directamente a un preprint, ¿no? Y que va directamente al servidor, sin revisar. La revisión se hará de forma abierta en los repositorios. O entonces, simultáneamente puede mandar también, puede hacer el envío a las revistas de acceso abierto, que va a pasar por todo el proceso de revisión por pares, y entonces va a tener los derechos que eran con el autor y va a pagar tasa para publicación, pero sería entonces la ruta dorada, ¿no? Es la publicación primaria y es accesible para todos, es abierto, tiene licencia que permite reutilización, por ejemplo, la CC BY, ¿no? Otra forma sería con subemisión a revista basada en subemisión. Y va a pasar por revisores, pero los derechos van para el publisher y se puede tener algunos directos de reuso o a veces con un tiempo de embargo y todo que va a los repositorios institucionales, a veces permite, ¿no? Pero acá, en la revista, solo se puede leer si se paga, porque es cerrado. Entonces, más o menos, estas son las rutas más conocidas. Pero la que más encanta, que nosotros todos queremos tener, ¿no? Los anillos de diamante, pero bueno, no es tan fácil alcanzar, así también es la ruta de diamante. Esta es la más deseada. Es similar, es parecida a la vía dorada. ¿Por qué? Porque el artículo es de inmediato acceso abierto en la revista y no se paga para leerlo. Entretanto, con la ruta de diamante, nadie paga nada. Esto es lo que dice que la publicación es completamente libre de cargos para autores y lectores. La edición y revisión se hace mediante grupo de voluntarios, ¿no? Entonces, la diferencia ahí estaría entre la ruta de diamante y la ruta de diamante. Otro punto que quería traer acá, que son recomendaciones que fueron hechas con la iniciativa de acceso abierto de Budapest, que tuve en su aniversario de 20 años y me pareció muy interesante para traerlas acá, ¿no? Una, que los resultados de la investigación estén alojados en una infraestructura abierta. O sea, la institución debe tener un repositorio que permita que todos los datos estén ahí, ¿no? Y que esto se pueda utilizar. Reformar el sistema de evaluación de la investigación y las recompensas para mejorar los incentivos. O sea, para mí este es un punto muy interesante y va a aparecer en otras recomendaciones y principios, que es el sistema de evaluación. Yo creo que ese es un punto muy importante para nosotros de América Latina y sur global, ¿no? De toda esta parte. Otra recomendación, favorecer canales de publicación y distribución inclusivos, de manera que si alguien nos va a pagar, que se le permita hacer la publicación, ¿no? Que no se excluya por motivos económicos. Y cuando invirtamos dinero en publicar trabajo de investigación en acceso abierto, tenemos que acordarnos de que acceso abierto es el medio y no el final, ¿no? El fin, el objetivo. O sea, es dejar todo abierto para que se comparta, para que otros puedan leer y que eso sea utilizado de una forma a comportar todo el conocimiento que existe, ¿no? Otro punto que quería traer, ¿no? Estas fueron las recomendaciones. Este acá son los principios para lograr el acceso abierto. Que hace un paralelo entre el Plan S de Europa y de América, el conocimiento abierto de América Latina y el sur global. Voy a pasar destacando algún punto, ¿no? El Plan S, los autores se quedan con los derechos, con licencia SISIBAY, que permite toda reutilización y todo. Los financiadores garantizarán establecimiento de criterios y requisitos para que se tengan las revistas y plataformas de acceso abierto de alta calidad. Si no se tiene ni revistas ni plataformas de acceso abierto, los financiadores deberán proporcionar incentivos para que se establezcan las revistas o las plataformas. Y respaldarlas cuando se apropiaron. Por otro lado, América. El conocimiento científico generado con fondos públicos es un bien común y el acceso a él es un derecho, ¿no? Entonces, que debe protegerse legalmente, que el conocimiento no sea utilizado para los grupos individuales o de plataformas. Y que no tiene, otra vez, miren, no tiene ningún futuro el acceso abierto ni sentido, si una evolución en los sistemas de evaluación a la investigación. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la forma que somos avaliados los investigadores, los autores, los docentes, todas las personas envolvidas en la academia. El plan es, las tarifas para publicación están cubiertas por financiadores o universidades, pero no por investigadores. Cuando tenga tarifas, estas serán para publicación en acceso abierto, pero la financiación es estandarizada, ¿no? Y se limita, no es así totalmente financiada. Y los financiadores solicitarán a las universidades, organizaciones de investigación, bibliotecas, alinear sus políticas y estrategias, en particular, para garantizar la transparencia. Es muy importante que los datos, las informaciones, los conocimientos que están siendo compartidos, que sean confiables, ¿no? Amelica, la consolidación del acceso abierto debe considerar la transición a la comunicación científica digital. No, no hace falta ser en papel, se puede ser digital, ¿no? Por la calidad de preservación. La inversión económica en el acceso abierto debe ser coherente con su beneficio a la sociedad. Los escenarios económicos son diversos a los que se enfrenta el acceso abierto deben ser superados con esquemas de trabajo basados en colaboración y sostenibilidad, los cuales buscan asegurar que la publicación científica siga sostenida y liderada por la academia. Este, el plan S, lograr acceso abierto para monografías y libros, miren que dice acá en enero de 2020, ¿no? No se consiguió ni para la revista, monografías y libros va a ser más, porque ya se pasaron para 2024. Y se reconoce la importancia en los archivos, en los repositorios abiertos para operar los resultados de la investigación debido a su función de archivado a largo plazo. Esto que yo decía, ¿no? De la preservación digital. Es muy importante que tengamos infraestructura para recibir todos los datos, pero que también lo puedan preservarnos, ¿no? Y que se pueda utilizarlo en otros momentos para innovación. Y el modelo híbrido, como vimos, ¿no? La publicación no cumple los principios y los financiadores van a supervisar todo esto, si se cumple o no, y habrá sanciones. Esto es el plan S. Y en Melika es necesario reconocer la diversidad en la revista científica. Y de tener presiones que buscan ponerlas todas igualitas, ¿no? Por su parte, la revista debe apoyar el fortalecimiento de repositorios institucionales. Mediante la desaparición de políticas de embarcación de derechos, ¿no? Entonces, la ciencia se va y que no se publicó, que ya se puede tener en el repositorio. El impacto social de la ciencia es la base de la existencia del acceso abierto. Es necesario respetar las diferentes dinámicas de generación y circulación de conocimiento por área. Hay que ver, a veces, el idioma, a veces, la forma de valorar lo que es producido tiene que ser diferente. El acceso abierto debe ser permanentemente conceptualizado y definido pertinentemente, ¿no? Entonces, este es este paralelo entre el plan S y a Melika. Ahora, esto del año pasado, de hace un año, fue del Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica, con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Entonces, hicieron declaración de principio. Ustedes van a ver que todo viene en el mismo sentido. O sea, primero, esta declaración son tres principios sobre los objetivos de la evaluación, ¿no? Garantizar el desarrollo de una ciencia de calidad, con relevancia, ¿no? Y que permita la construcción de sociedades justas, democráticas e igualitarias. Es necesaria una adaptación a la etapa actual de la ciencia abierta mediante nuevas políticas evaluativas que den prioridad a la valoración cualitativa de la investigación. Yo sé que esto es más fácil decir que hacer, pero tenemos que buscar la forma mejor de evaluar, de valorizar las cosas que son hechas por los docentes, por los investigadores y por todo. Y el tercer principio, el conocimiento científico, es una construcción colectiva. Entonces, que se premie el trabajo que se ha hecho en equipo, ¿no? A distintas formas de organización y construcción cuando se haga la evaluación académica y científica de un individuo. Y ahora, sobre los procesos de evaluación. Primero, se dice de recuperar el control de la comunidad académica y científica sobre los procesos de evaluación y sus indicadores. Que no sean indicadores solamente producidos por empresas privadas que van a producir esto, que que venden, no son productos, no, que sean por la academia. Los indicadores de producción publicada utilizados en la evaluación deben incluir aquellos producidos por servicios regionales e internacionales de indización de revistas de calidad. Por ejemplo, acá en Brasil nosotros tenemos el Qualys, que avalía revistas de todo esto, pero no se valora nada que sea Latíndex, Redalix, Cielo, Doache, no. Web of Science es Cocos. Esto es lo que se usa dentro de los parámetros para evaluar a un investigador, a un científico, ¿no? Y bueno, el impacto de la investigación debe incluir la relevancia social del conocimiento. Entonces, vean que la forma de se evaluar debe cambiar. Reconocer la contribución de actores sociales, que no están ahí en el ámbito académico, pero que es muy importante, multilingüismo, ¿no?, de divergencias, toda la diversidad cultural, todo esto debe ser respetado. Pero destaco el nueve. Los procesos de evaluación deben ser evolutivos, autoreflexivos, transparentes y participativos, promoviendo mecanismos que incentiven el diálogo y aprendizaje mutuo, y garantizan mejoras continuas. Aún sobre los procesos de evaluación, contemplar la revisión por pares, o sea, valorar esto. Si en un científico, un académico, dice que es revisor de artículos en una revista, no, no, simplemente que tenga la A, no hace falta si hizo una vez, si hizo diez veces, no se valora esto, ¿no? Entonces, traer esto como un aporte relevante, porque al final es una forma de control de calidad. Garantizar la representación equitativa y de mujeres, diversidades, atender en las etapas tempranas en la carrera académica y científica, esta es una pelea que digo siempre, a los problemas de inclusión que se originan en prácticas inadecuadas de evaluación. Por ejemplo, si se solicita un fomento para una investigación, si es un joven, tiene pocas publicaciones, este, en mi área, ¿no? Es un cirujano, tiene mucha parte asistencial, pero le gusta la investigación, va al laboratorio, todo eso, pero no consigue el financiamiento para sus investigaciones, porque no va a ser nunca suficiente o superar a los más viejos, ¿no? Ahora, sobre los sistemas de información e indicadores. Los sistemas de información de los organismos públicos de ciencia y tecnología, de las agencias de financiamiento, de la investigación y de las universidades, deben reflejar la trayectoria de las personas. O sea, no solamente un punto, la evaluación debe ser amplia. Y los indicadores de situación extraídos de base de datos limitadas en su alcance, no deben ser considerados como medidas válidas para realizar comparación en producción científica entre individuos, instituciones y países. Entonces, acá trago, ¿cuáles son los retos? Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Esto que vemos en cada uno de estos principios de recomendaciones, esto todo es un proceso, estamos caminando. Somos América Latina, pero caminamos, ¿no? Hacemos las cosas todas que nos están posibles, que nos resultan posibles. Pero, hay las cuestiones. ¿Están las instituciones preparadas para tener repositorios abiertos, confiables y con preservación digital? Bueno, este es un punto que se tiene que invertir plata para tener, ¿no? El repositorio en que podamos dejar nuestros datos ahí y que eso no se va a perder. Porque las necesidades infraestructurales generan costes adicionales. Demasiadas instituciones, en varias, siguen haciendo poca ayuda a los investigadores. Entonces, con mucha frecuencia se les sigue dejando solos cuando van a autoachivar sus datos en la institución. Entonces, ellos necesitan establecer políticas, sino apoyar activamente a sus científicos y reforzar el respaldo infraestructural. Porque con esto seguramente vamos a mejorar y vamos a caminar más rápido y con más efectivo también, ¿no? Entonces, sí, esta parte que me gustó mucho, ¿no? De esta publicación que yo la saqué ahí, de Aldana y Leite, porque llamaba atención. La idea de la sostenibilidad de una publicación científica es más amplia que la idea de su financiamiento. Él afirma que la sostenibilidad comprende también el apoyo y la valoración por parte de las organizaciones de la ciencia y tecnología, evaluadores académicos, editores, revisores de artículos, autores, distribuidores, bibliotecarios, todos nosotros, todos, ¿no? O sea, el valor atribuido por todo lo que estamos, de una forma o de otra, haciendo parte del engranaje de la publicación científica. Entonces, esta frase para mí es el resumen de todo, ¿no? Que la sostenibilidad es entonces, a grueso modo, una cuestión de política científica y política editorial. O sea, nosotros, en cuanto editores, miramos mucho hacia la política editorial, estamos intentando hacer toda la parte que se nos pide, que se nos muestran, que es bueno, que debemos hacer. Pero hay que haber una política científica también, o sea, de valorar, de valorar lo que tenemos local, lo que tenemos que, tenemos revistas y que no son valoradas cuando se hace análisis del investigador o del académico que está en un concurso, en algo que quiere ocupar una vacante, y bueno, no se valora. Si se valora mucho, se publicó en otros lugares, la publicación fue hecha en autoimpacto, pero si es local, no. Entonces, bueno, ¿por qué vamos a publicar las cosas buenas que tenemos acá? No, mandamos afuera. Y acá, bueno, lo que no puede ser afuera, entonces sí mandamos afuera. Entonces, hay que haber un cambio de política científica. Yo creo que esta es una parte muy importante, porque al final, en mi concepto, será realmente que algo es completamente gratis, como se piensa con la ruta de amante, que en realidad, autor y lector no van a pagar, pero la institución va a pagar, ¿no? La universidad, lo que sea que tiene la revista, va a pagar. Sea una sociedad científica, sea una universidad, ellos van a pagar. ¿Por qué? Porque acá se dice, los voluntarios, los voluntarios son pagos. Si están en una universidad, son pagos, y a veces son pagos para otras actividades, y no para trabajar en la directoría científica, y sin embargo lo hacen. Entonces, yo creo que estos eran los puntos que yo quería traer, ¿no?, para la discusión. Yo les pido disculpas por mi español, pero bueno, y muchas gracias por escucharme. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Edina. Excelente presentación. Me gustó muchísimo que ha traído aquí para nosotros una visión más global, ¿no? No solo la parte de sostenibilidad financiera, pero ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de sostenibilidad, ¿no?, de una revista científica. Entonces, muchísimas gracias por su presentación. Y ahora, déjame ver aquí. Yo vi que doctor Jorge estaba en línea con nosotros aquí. Doctor Jorge, ¿tú logras abrir su micrófono? ¿Ah, sí? Ah, ok. Bien, entonces, tenemos aquí, entonces, como una presentación de un caso, de una revista que es indexada en LILAX, que es la revista, déjame ver aquí, la revista Infectio, y el editor de esta revista está aquí para presentar el caso, ¿no?, de la sostenibilidad de la revista. Entonces, tenemos aquí, ya está, yo voy a hablar sobre el currículum de doctor Jorge hasta que pueda abrir su micrófono. Entonces, doctor Jorge Enrique Gómez Marín es licenciado en medicina por la Universidad del Quindío con una maestría en biomedicina tropical del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, Bélgica. Doctorado en biología de parásitos de la Universidad de Reims en Francia. Posdoctorado en espectrocopía biomolecular del Instituto de Biomoléculas de la Universidad de Reims. Es editor jefe de la revista Infectio, oficial de la asociación colombiana... Perdón, es que la letra está pequeña. ...de la asociación colombiana de enfermedades infecciosas desde 2014 y es editor asociado de la BMC Infectious Diseases. Editor invitado de Frontiers in Cellular and Infection Microbiology y miembro del comité editorial de la revista internacional de microbiología de los alimentos de junio de 2014 a junio de 2017. A nivel nacional, es miembro del comité editorial de la revista médica de Gizaralda y revisor de proyectos para conciencias. La organización panamericana de salud, PSI, CITEL, que es la cooperación de desarrollo de la ciencia en España. Y para ERANET-LAC, Red de la Unión Europea, América Latina y los países del Caribe sobre actividades conjuntas, innovación e investigación. Entonces, como vimos, tenemos ahí, Dr. Jorge, con un largo currículum, ¿no? Entonces, ya paso la palabra para que pueda hablar sobre el caso de la revista, ¿no? Muchas gracias, Dale. Sí, muy buenos días. Muchas gracias, Uga, por la invitación a Vireme y la oportunidad de compartir con los colegas de toda América Latina. Nuestra experiencia, me confirma si están viendo mi pantalla... Sí, está bien. Bueno, listo. O sea, ya podemos empezar. Creo que es muy oportuna toda la introducción que nos hacían de todos los retos, porque finalmente la edición de revistas científicas es un resultado de todo un proceso de investigación. y ya nos hablan de la sostenibilidad de la ciencia y tiene que ver mucho con esto y tiene que haber una armonización y de propósitos de todo el sistema para que esto funcione. Y, pues, la edición de revistas, como lo decían ahora, en el caso nuestro, es una asociación científica que financia la revista. Y, pues, no, somos tres personas que estamos, que sí recibimos salario de parte de la asociación para llevar a cabo la edición de la revista, pero basamos fundamentalmente todo el trabajo en mucho voluntariado y ese, por eso, ese es un gran motivo de un propósito que debemos tener, el reconocer todo el trabajo que se hace, tanto, por ejemplo, los editores asociados como los revisores, y que eso sea valorado en lo que significa para que sea una ciencia abierta, pero sobre todo una ciencia de calidad, una ciencia que aporte una información que es lo que requerimos en la actualidad de muy alto nivel de calidad, de reproducibilidad. Y, entonces, es en esto, pues, la edición de revistas es un pivote, es un fundamento. Nuestra revista, pues, tiene ambas modalidades, tanto impresa como electrónica. Iniciamos desde 1995, es una periodicidad trimestral, cuatro números al año. Nuestra, el número de ejemplares que tenemos impresos alcanza a ser de 600. Se distribuye a todos los miembros de la asociación como parte de su afiliación a la asociación, por supuesto, y para bibliotecas e instituciones de investigación con las cuales tenemos convenios. Pero, pues, básicamente la realidad hoy en día, la mayor difusión se alcanza con la publicación electrónica. Y, pues, prácticamente desde el inicio, aunque ya no estaba definido como acceso abierto, la revista ha sido, no, se ha distribuido sin costo a las instituciones, con las cuales se hacía convenio por solicitudes de las bibliotecas. Pero desde que se inició la publicación electrónica, siempre ha sido de acceso abierto. Eso ha sido como una característica importante de nuestra revista. Y es, pues, el gran desafío de hoy en día, es cómo mantener y esa sostenibilidad de este acceso abierto. Por eso, pues, uno de los índices importantes donde aparecemos es el DOAC. Y en ese DOAC, ustedes lo ven acá, estamos actualizados con nuestra información. Y tenemos un cargo por publicación, pero en realidad, pues, no podemos decir tampoco que sea simbólico. Son 100 dólares, pero en realidad, comparado a lo que es los costos de cualquier revista, en la cual su sostenibilidad depende desde el pago por los autores, pues, realmente, pues, es una décima parte de lo que puede ser o menos. Entonces, pues, es modesto, muy, muy, en realidad, ustedes lo ven, 100 dólares. Pues, pues, de hecho, los que son miembros de la asociación pagan la mitad, 50 dólares. Las que son revisiones invitadas, por ejemplo, no pagan el, este, este cargo de publicación. Entonces, pues, esa es, creo, una gran ventaja de ser una revista de una asociación que financia en su totalidad, en realidad, más del 90% de los costos de, que no sería posible si nos basáramos en, solo en costos pagos por los autores, o porque, pues, ustedes saben los costos de mantener y si uno requiere una publicación de calidad, son bastante altos. Nosotros publicamos artículos que son originales del fundamento en el área de enfermedades infecciosas, en todas las áreas, desde áreas básicas aplicadas, y también tenemos informes de casos, que es algo, es infectología clínica en nuestra área. Entonces, nuestra asociación es infectología clínica, y por lo tanto, pues, ese es el énfasis, y es muy importante el reporte de casos en la práctica clínica. Las cartas al editor solamente son en caso de que hayan alguna opinión sobre los artículos publicados, y por supuesto, las revisiones desde hace varios años ya las solicitamos que sean en inglés, y deben seguir, pues, toda una descripción de cómo se llevó a cabo la revisión bibliográfica para incluirla como una revisión de tema. Como les decía, las cartas al editor solamente son referentes y se da un tiempo límite para que se puedan enviar, una vez que se coloca en línea el artículo, para que nosotros recibamos comentarios de los lectores sobre los artículos que se han venido publicando. Ese es el único objetivo que tienen las cartas para editor, y se da una oportunidad a los autores para dar respuesta a los comentarios, en caso, pues, claro, se revisan estas cartas para ver si realmente son relativas a los contenidos de los artículos de los trabajos de investigación originales, o de los casos. Y tenemos, por último, los editoriales, que eso es un privilegio que tenemos quienes hacemos parte del comité editorial. En COPE, por ejemplo, es muy interesante ver cómo el editorial es una gran ventaja o una oportunidad para aquellos que hacemos parte de un comité editorial para poder publicar, sobre todo, aspectos de opinión. En el caso de enfermedades infecciosas, por ejemplo, ha sido muy importante durante la pandemia. Pudimos hacer varios comentarios sobre todo lo que tenía que ver con decisiones de gobierno con respecto a las medidas de pandemia. Creo que en eso tenemos un papel fundamental como miembros de un comité editorial para poder dar luces sobre un área de nuestra área de conocimiento que tenga alguna situación de particular interés, ya sea para los que son los expertos del área, pero también para la sociedad en general y en el caso de enfermedades infecciosas, pues es muy evidente. Además, por ejemplo, y hemos sacado editoriales sobre el asunto del cambio climático, también opinamos acerca de todo lo que es la publicación científica y el apoyo a la ciencia en general por la sociedad. Entonces, demostrando la importancia que debe tener, central, que debe tener la ciencia dentro de cualquier sociedad. Esta es nuestra página web donde ustedes van a encontrar, pues, los puntos, las entradas, los aspectos más importantes, ya sea las informaciones para autores, donde están todas las normas de un autor para sus envíos. También, claro, eso ha venido, y esa es una característica, el acceso abierto cada vez es mucho más exigente, y ya les voy a mostrar, por ejemplo, las políticas de preimpresos, las políticas sobre publicidad, las políticas sobre... Hemos generado en los últimos años varias políticas editoriales que es necesario ir precisando, y más en la ciencia abierta, para cualquier revista, precisar todas estas situaciones, y, pues, eso ha sido como un desarrollo importante que se ha tenido, sobre todo en los últimos años. También tenemos la publicación en avance. Nosotros usamos, ustedes ven, la página web es del Open Journal System, la actualizamos justamente este año ya a la nueva versión, estábamos en mora de actualizarla, tiene sus limitaciones, sin embargo, el envío de manuscritos, a veces los autores se nos pierden, y como están muy acostumbrados al Open Journal System, piensan que el envío de manuscritos es a través de Open Journal, y no, nosotros, nuestro envío de manuscritos, si ustedes hacen el clic en envíen sus manuscritos, van a llegar a la plataforma de Scholar One, que es por donde se hace el envío de manuscritos. Una de las políticas también importantes que se han venido desarrollando, y creo que va en el aire del tiempo, en el sentido de la ciencia abierta, también implica reducir muchas barreras, aumentar la participación, todas esas situaciones que hacen que muchos sectores no estén representados, y en el caso, era evidente, éramos un comité solo de género masculino, pues bueno, ya logramos la paridad. De nuevo, la gran complejidad es que esto se hace de manera voluntaria, pero logramos, estamos muy, muy orgullosos de personas muy importantes como Pika Jokeleinen, que fue la presidente, o es la presidenta actual, saliente de la Federación Mundial de Parasitología, hace parte de nuestro comité editorial, y científica de varios países, de México, de Chile, Claudia, que es la presidenta de la Sociedad Chilena de Microbiología, es una líder en el área de microbiología muy importante en Latinoamérica, María Eugenia Franza, es una gran, gran investigadora de Uruguay que hace parte del Instituto Pasteur, y pues nos ha, de verdad, estamos muy honrados de que ella haga parte de nuestro comité, así como Lucy Gabriela Delgado, una investigadora colombiana también muy destacada, y pues esto, creo que ha sido más que beneficioso, era necesario, y bueno, lo logramos, una paridad, por lo menos en género, en representatividad, y bueno, tenemos también un aumento en la representatividad de varios países de América Latina, que era nuestra mayor intención, ustedes ya ven ahí nuestra situación actual, el SJR no hemos logrado, a pesar de nuestras intenciones, alcanzamos a hacer Q3, sin embargo, estamos confiados que lo vamos a lograr, ir mejorando en nuestro cuartil, tenemos una tasa de rechazo que ha venido aumentando, ustedes ven arriba en azul el número de manuscritos que recibimos por año, ustedes ven que pasamos de 52 en el 2013, que fue cuando tomé la revista, como editor en jefe, y logramos este pico que tiene que ver mucho con la pandemia, efectivamente la pandemia generó un gran interés, claro, por nuestra revista, llegamos a 172 manuscritos en un año, y hemos vuelto como aún el número que hemos venido manejando desde el 2018, que es más entre 90, 95, en este caso en 2022, pero lo que sí se ha aumentado es toda la selectividad en la revisión de artículos, y pues todo este proceso se ha venido volviendo mucho más riguroso y exigente, y pues ya vamos en una tasa de rechazo de 73%. El número de manuscritos que es en otro idioma diferente al español, pues también ha venido aumentando, ustedes ven, desde 2017 le hemos dado, querido dar esa orientación de que tengamos artículos en inglés, yo creo que toda una labor importante, crítica, que tenemos las revistas latinoamericanas, es que sirve como un medio para la difusión de resultados propios, que en revistas de otros continentes pues no va a haber la misma atención, el mismo interés, y es importante que esto se haga en idioma ingles, esto es también una manera para que nuestros grupos hagan parte de su cotidianeidad, el uso de la lengua franca de la ciencia, el inglés es hoy en día como lo era el latín en el medio de la manera de comunicarnos los científicos y pues es una herramienta esencial el dominio del inglés científico, académico. Bueno, y ustedes ven, sí tenemos una mayor tasa de rechazo de artículos internacionales pues que no sean colombianos, probablemente tiene que haber mucho, claro, nuestra revista es mucho más reconocida, apreciada en Colombia y pues recibimos artículos de grupos importantes colombianos, hay grupos muy importantes de nivel internacional trabajando en enfermedades infecciosas y pues bueno, recibimos unos artículos que tienen menor tasa de rechazo, pero hemos logrado sí tener una representatividad de muchos países incluidos, claro, en su mayoría son de América Latina, pero ustedes ven que hay también de Marruecos, hemos tenido de Egipto, de España también, recibimos bastante y vas también de Brasil a pesar de que no es el español, nos lo envían en inglés, también hemos tenido una buena representación. Como les decía, en los últimos años hemos implementado varias políticas, una de ellas la más importante es la que tiene mucho que ver también con la ciencia abierta y es el considerar artículos que estén depositados como preimpresos y hemos definido muy bien cómo debe ser esa consideración de artículos que vienen de repositorios de preprint, en este caso por ejemplo les decimos esos repositorios preimpresos deben ser para destinación de comunidad científica y no deben tener divulgación en la prensa sino son preimpresos que tienen como objetivo que el artículo llegue a la comunidad y pueda recibir aportes desde la misma comunidad científica que lo único que puede lograr allí es que se mejore el artículo y que llegue mucho mejor para la evaluación en la revista. Entonces definitivamente consideramos mucho de mucho valor el hecho de que se haga parte ya de nuestra cultura el realizar el depósito en preimpresos y esto nos permite cumplir también con eso que se ha hablado ahora de que la ciencia con recursos públicos debe ser de acceso público entonces eso lo tenemos muy bien definido que no va a evitar luego que pues de la evaluación sea publicada en nuestra revista y está definido que una vez que sea aceptado en su versión final pues se haga citación en el en el artículo donde se encuentra en el repositorio como preimpreso. Lo otro ha sido pues todo lo que tiene que ver con la política crossmark que incluye cómo son los procesos para retirar de artículos y cómo también la inclusión del ORSID que es muy importante y finalmente las políticas de publicidad como es las políticas con respecto a los anuncios comerciales que aparecen ya sea en la página web o en el medio impreso. En los últimos años pues en lo que tiene que ver con con Scopus hemos logrado mejorar el site score este año vamos en 1.4 el año pasado alcanzamos a tener hasta 2 pero luego cuando se normalizó ya se tuvieron todos los artículos en línea pues ya quedó en 1.3 en este año vamos en 1.4 esperamos seguimos siendo dentro de las revistas en el área de la medicina dentro de las 10 primeras estamos en el lugar 7 de las revistas colombianas y pues en Simago pues tenemos a nivel de revistas colombianas como ustedes ven en el área de medicina pues dentro de las 53 que hay allí pues estamos en el número 7 y y pues esperamos eso sí mejorar bastante nuestro cuartil en los próximos años ha sido fundamental Scolar One el manejo definitivamente para por ejemplo una aplicación que incluye Scolar One es la búsqueda de revisores y bueno facilita muchas otras cosas como todo lo que es el manejo de estadísticas y pues es uno de los costos importantes que tiene nuestra revista pero creo que se justifica plenamente hacer esta inversión aquí están las obligaciones que tiene una de las cosas no tenía asistente editorial y una de las cosas que pedía la junta de las asociaciones que fuera un científico es definitivo que la asistente editorial conozca el área en el cual se está publicando pues en este caso de la revista que sea alguien que conozca la toda la disciplina de de los artículos y y pues esto facilita y y mejora mucho todo lo que es el proceso editorial la comunicación con los autores pedirles exactamente qué es lo que requieren entonces pues eso ha venido mejorando gracias a eso a ese aporte que hace la asistente editorial y pues ya logramos que por ejemplo en los últimos números ya todos los artículos los de este año en el volumen anterior también tenían ya el ORSID incluido que tengamos todos sus declaraciones éticas que en eso pues para nosotros es crítico incluye todos los aspectos relacionados con ello como la protección de personas animales confidencialidad privacidad y algo que se pide ahora bastante que es la autoría como es la definición de papeles de los cada uno de los autores y conflicto de interés aquí muy rápidamente voy a pasar porque creo que ya no sé cómo estoy de tiempo si todavía me queda pero pues este es el proceso el promedio que tenemos es de tres meses el el la el proceso entre evaluación y definición del del artículo ya sea para rechazo o para hacer una revisión y para publicación está alrededor de los cuatro meses entre un artículo que es aceptado y ya aparezca en línea todavía pues hay hay muchos procesos pues la diagramación que que toma bastante tiempo y Open Journal System para nosotros es complicado la 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 publicación en en avance pero es algo que tenemos un propósito de irlo logrando de que cada vez que se acepte quede en línea con su DOI y pueda tener un acceso inmediato una vez el artículo sea aceptado acá está el proceso la asistente editorial verifica el cumplimiento pues de todos los requisitos posteriormente se asigna asigno el editor que se va a encargar de acuerdo al área y el editor puede tomar una primera evaluación ya sea si si él considera que no está presentándose un artículo con avance suficiente puede hacer un rechazo inmediato y pues y ya él considera si se hace una o dos más evaluaciones una con una evaluación que sea de baja calidad el editor asociado mismo puede tomar ya la decisión ya si hay una evaluación positiva siempre si requerimos las dos evaluaciones y pues siempre claro el editor en jefe toma la decisión final ya sea los cambios menores los cambios mayores si se asigna a otros o a los mismos revisores y siempre claro el criterio de calidad que no es negociable se requiere mínimo los dos dos evaluadores en ocasiones el mismo editor asociado puede hacer como evaluador anónimo tenemos una evaluación doble ciego una de las cosas ya para terminar esta es mi última diapositiva hemos sometido a PUDMED y es la que estamos ya consideramos que hemos puesto como al día todas estas observaciones que nos hicieron faltaban por ejemplo algunos números de aprobación eso es algo que generalmente se coloca que hay una aprobación por el comité institucional pero ya los de PUDMED nos piden que incluyamos el número de aprobación también en la página que aparecieran todas las credenciales ese es uno de los problemas que teníamos con la versión anterior que teníamos en Open Journal System pero ya hemos venido pues ya solucionamos todo esto también lo otro que nos habían hecho la observación la paridad en género entonces pues como les mostré pues esto fue un propósito de verdad que sí muy necesario y que lo logramos y también como definir en el caso de artículos que son por miembros del comité editorial que son en realidad más bien pocos pero para esas situaciones pues ya ya lo teníamos definido pero no estaba no aparecía dentro de la de las instrucciones y de las políticas editoriales entonces ya lo tenemos y algo que nos llamó mucho la atención pero que también nos dijeron evitar el uso de fotos de pacientes entonces eso ha sido complicado porque pues en nuestra área clínica a veces esas fotos son muy muy útiles general la definición es que no sea identificable pero pues es cierto que es algo que hay que limitar y evitar al máximo de utilizar fotos de pacientes no sé espero pues que haya si hay algunas preguntas que esto pues sea como de utilidad a todos los colegas que trabajan en la edición científica y bueno cuéntenme a ver que pronto qué preguntas tienen gracias doctor Jorge nosotros vamos a dejar las preguntas para el final de la sesión pero a todos que quieran ya hacer preguntas pueden empezar a escribir en el chat porque estamos un poco retrasados aquí en nuestro horario está bien entonces ustedes si doctora Jorge ven ahí que hay preguntas en el chat ya pueden también contestar si ven que hay hasta el momento me parece que no hay está bien ahora déjame ver aquí doctor Wilson hola bienvenido qué bueno tenerte aquí bien entonces tenemos ahora la presentación del caso de la revista universidad psicológica con doctor Wilson López López y ahí ya voy a hablar un poco sobre la biografía de él tiene un doctorado en psicología básica y social de la universidad de Santiago de Compostela es profesor en la pontificia universidad javeriana y editor de universos psicológicos psicológica es el coordinador de la red de editores de revistas de psicología en Iberoamérica fue miembro del comité científico de Redalic es miembro de cielo Colombia y del comité Publindex en Colombia además de ser embajador del plan Planes en Colombia entonces ya paso la palabra a doctor Wilson tiene ahí cerca de 10 minutos también gracias perfecto perfecto bueno primero mil gracias por la invitación desde hace un buen tiempo primero quiero aclarar que ya no soy miembro de la comisión cien de lo Colombia eso fue en el pasado fui miembro lo aclaro para evitar como como confusiones segundo una cosa que y agradezco entonces muchísimo la invitación voy a hablar un poco de generalidades del tema de universitas y de la experiencia de universitas y de las de los temas de prospectiva que veo en el tema de la edición científica en América Latina de algunas de mis preocupaciones que he manifestado en diferentes escenarios en particular en términos de de las revistas de las revistas en América Latina y el y el y la y la implicación que tienen los sistemas de valoración y de evaluación de la producción intelectual asociado a las presiones de los que tenemos los editores entonces de nuevo muchas gracias a a a a he estado aquí listo creo que fue uno de los primeros en apoyar el tema de LILAX hace muchos años muchísimos años y de la necesidad que teníamos incluso trabajamos en una iniciativa que desafortunadamente falló de hacer una LILAX exclusivamente para psicología y cosas de ese estilo pero bueno lo que quería es comentar lo siguiente universidad psicológica cumplió 22 años es decir somos una revista relativamente joven no estamos en la juventud y universitas en esos años lo que hicimos fue crecer en términos de internacionalización al punto que universitas se convirtió en una revista que básicamente publica artículos en 70% de procedencia internacional la mayor dificultad que tenemos nosotros actualmente es que universitas es una revista que le tenemos problemas para la valoración una vez que universitas entró a web of science y a scopus nosotros pasamos de recibir 50 artículos a recibir 500 artículos al año desafortunadamente claro yo tenía el sueño como editor fundador de que universitas fuera un mega journal en psicología pero pues era un sueño en el sentido de que era una aspiración porque no había un mega journal no lo hay no hay un mega journal en psicología en el ámbito en el ámbito las evaluaciones de cuartil de universitas cayeran de haber subido el cuartil 2 a cuartil 4 porque la cita el ritmo de citación es más difícil y segundo claro ingenuamente yo universitas está en una categoría en psicología que es psicología multidisciplinaria donde las revistas con las que se construyen los cuartiles en relación con la construcción de cuartiles tienen 5 mil citas como el annual review of psychology entonces a pesar de eso el hecho de que países como España y Chile en la formación doctoral exijan a sus estudiantes de doctorado publicar en revistas voz entonces recibimos igual una gran cantidad de artículos en revistas voz independientemente de que estemos en cuartil 4 o a veces en cuartil 3 yo creo que ahí hay una dificultad muy fuerte porque el tener tanta cantidad de artículos supone supone también que uno puede tener el mismo ritmo en la evaluación y en las demoras de evaluación de los artículos unos evaluadores que lo hagan muy eficientemente y nosotros mandamos cada artículo que nos llega a cerca de 7 evaluadores realmente terminamos recibiendo 3 o 2 y el editor y el equipo editorial de la revista se sienta examina las evaluaciones las valoraciones las cestas y hace una valoración conjunta donde que le propone a los a los si es rechazado pues se le manda la valoración que se hizo y si es aceptado con correcciones se le manda la aceptación con correcciones también soñé que Univestas debería ser una publicación continua es decir que no deberíamos demorarnos tanto ¿no? en la en la en la producción en sacar al aire los artículos de las revistas ¿no? ¿eso qué significa? que que nosotros yo dije si nos demoramos hasta confirmar cada número vamos a demorarnos porque la producción así fuera la revista hace muchos años se convirtió a formato digital igual había una demora en el procesamiento de la información entonces claro hasta que nos tuvimos que hacer una buscar un contrato de una empresa que hiciera fuera bastante rápida en que envía un artículo que es evaluado y procesado simplemente se envía a la producción ese era mi sueño también otro sueño y esa producción del del artículo apenas esté procesado debía salir pero claro después la universidad por temas administrativos junto con el tema con la empresa que nos ayudas a hacer esto dijo mándenos paquetes entonces si estamos nos volvimos una publicación continua lo cual está en la línea de publicaciones como Frontiers y otras publicaciones que cada vez son más continuas y segundo claro eso también está está modificando el N el N número de artículos de la revista no obstante repito yo soy bastante crítico con la forma como a veces oscura como se califican los como se plantean los cuartiles no hemos subido de cuartil entonces tenemos unas temas que son de vanguardia en el sentido de que volvimos la revista una revista continua que generamos unos formatos que no son solamente el PDF sino son un un EPUB formatos en donde ustedes de la página si ustedes la accesan verán que que se puede modificar que la persona puede bajar a diferentes partes del artículo no tiene que que ver el PDF pero también generamos el PDF yo creo que en eso fue un avance yo he visto revistas que una buena una buena cantidad de revistas al menos en el campo de la psicología que apenas siguen trabajando con el PDF sin explorar todas las posibilidades de la comunicación científica de la de las tecnologías de información y comunicación que ofrecen a la comunicación científica y es formatos más versátiles que el investigador puede usar por fragmentos y que pueda manipular incluso ese es mi sueño que en algún momento podamos incluso que al estar las bases de datos públicas dentro de las los artículos de la revista eso pueda generar si esa pueda generar el el que las que los investigadores puedan poner a prueba los datos y hacer cosas con los datos que creo que hacia allá vamos entonces ¿cuáles son los temas en esto? yo creo que deberíamos ir estoy de acuerdo con la declaración de Dora pero pues mi universidad no la firmó a pesar de que yo estoy de acuerdo con esto porque obviamente el sistema colombiano no facilita que los editores no somos dueños de las revistas sino solamente somos gestores y no facilita por ejemplo el tema de compromisos como esos yo creo que la evaluación de las revistas debía hacerse centrada en el artículo y no de todos y no de toda la revista y creo que hoy el tipo de tecnología que tenemos en el desarrollo de las revistas permite que hiciéramos eso sin embargo no lo estamos desafortunadamente haciendo yo creo que debíamos ir en ese sentido en esa dirección repito de una revista de revistas que en que cada en que la unidad sea el artículo y que toda la toda la dinámica del diálogo del artículo con otros autores investigadores se haga caso se pueda hacer en tiempo real y que la información del artículo pueda usarse en forma segmentada o como se quiera y que además puedan las bases de datos de la información de la investigación puedan ser públicas o sea que creo firmemente que debemos que vamos hacia ese hacia allá ya hay revistas que están promoviendo esto pero creo que no es una tarea fácil si antes repito ahora antes era más difícil porque no teníamos la tecnología para hacerlo hoy es más fácil pero y tenemos la tecnología para hacerlo que veo de complicaciones que muchas de nuestras revistas se posicionan en el campo en que trabajemos y hay una política muy fuerte de compra de las grandes casas editoriales a las revistas eso que quiere decir digamos yo es a mí me viven ofreciendo comprar universitas como si creyeran que yo soy el dueño de universitas y afortunadamente la universidad javeriana decidió que nuestras revistas eran patrimonio cultural de la institución por tanto no se pueden vender eso que significa que editoriales como Springer o Elsevier o otras editoriales en editoriales por ejemplo repito yo he recibido en este semestre cerca de 5 o 6 ofertas de compra de la revista siempre respondemos que esto que estoy diciendo las revistas no son del editor son de la institución y nosotros no lo estamos interesados pero claro en Brasil por ejemplo hay un movimiento muy fuerte de vender las revistas entonces al menos en el campo de la psicología aquí hay de muchas áreas y está yo realmente me siento un poco triste con esto con que se vendan las revistas creo que es un detrimento patrimonial de las instituciones en particular cuando las instituciones son públicas eso debería tener una implicación legal porque el dinero que se al que se le vende o sea cuando se le vende se le entrega la revista a esa empresa o se le vende es dinero que finalmente se viene de recursos públicos creo que además el esfuerzo es muy alto como para que nosotros entreguemos nuestras revistas y segundo porque el tema es que estas revistas empiezan inmediatamente a cobrar APCs las revistas como las como la en mayor parte de revistas de América Latina que son de universidades no tenían APCs no tienen por qué tenerlos las universidades los cubren los costos con las con los ingresos de la universidad cubren los diversos costos con los ingresos de la universidad pero desafortunadamente se están vendiendo y repito en Brasil hay una creciente tendencia a vender las revistas en España también hay una creciente interés en vender las revistas en Chile también hay una creciente interés en vender las revistas entonces como que nosotros hacemos todo el esfuerzo de posicionar nuestras revistas de construir comunidad científica de consolidar grupos de investigación al lado de las revistas internacionales internacionalizadas eso cuesta un montón de recursos de tiempo de esfuerzo y después viene una casa editorial y dice venga se la compro porque usted está su revista está posicionada creo que eso es una de las grandes amenazas de nuestras revistas y repito cuando empiezan a ceder a esas presiones creo que eso tiene múltiples implicaciones y que deberíamos ponerlo en la discusión es decir una cosa es el desarrollo técnico y tecnológico y el procesamiento de los artículos y otra cosa es la que está pasando con nuestras revistas en el ecosistema de conocimiento global y regional creo que iniciativas como Vireme Cielo Redalic que somos fuimos pioneros en temas de acceso abierto por las implicaciones que tenía el poner el acceso al conocimiento en particular en temas de salud pública a nuestra comunidad en general sin restricciones de costos creo que está siendo completamente amenazado y creo que eso va a tener implicaciones a largo plazo es decir que nosotros los editores deberíamos discutir no solamente aprender de nuestras buenas prácticas como editores que creo que América Latina lo está haciendo muy bien tanto que ha crecido al menos en el Scopus ha crecido no solamente por el negocio y por el desarrollo del negocio por parte de Scopus sino porque la calidad de la profesionalización de los editores la calidad de los equipos editoriales ha incrementado en forma sostenida entonces hacemos revistas muy buenas sin embargo claro si las revistas muy buenas que hacemos las terminamos vendiendo pues todo el tema de poner producir conocimiento y que el conocimiento con fondos públicos en general se vuelva de orden público tenga un vaya en la tasa de retorno a la sociedad se ve limitado y creo que ese debería ser un tema el otro tema es claro la visibilidad del conocimiento la visibilidad del conocimiento de nuestras revistas está fuertemente afectada ¿por qué? en particular en América Latina porque la visibilidad del conocimiento desafortunadamente depende de la consolidación y el uso del conocimiento que nosotros ponemos en las revistas que se vuelve en citaciones en uno es un indicador es uno solo desafortunadamente los sistemas de evaluación de ciencia casi toda la evaluación la centra sobre la citación hay muchos otros impactos de nuestro conocimiento y en particular citación en otras revistas por ejemplo el impacto de nuestros documentos en la formación de estudiantes de doctorado de maestría incluso de pregrado es algo que es absolutamente relevante relevante pero no se ve solamente Google es color saca indicadores de citación en documentos como libros pero deberíamos tener darle peso por ejemplo a esos otros indicadores y no solamente a revistas ahora el tener tan baja citación y áreas enteras o sea áreas enteras como la biomedicina que le toca competir con revistas que producen miles y miles de citas pues siempre van a estar en desventaja y la visibilidad de su conocimiento se va a ver observada como restringida frente a otros procesos editoriales y eso a veces la desafortunada igualación de calidad de contenido con citación nos afecta a todas las revistas y ahí debemos tener una nueva discusión sobre si realmente esta forma como estamos haciendo evaluación de las revistas de la calidad de las revistas centradas en la citación como único como único parámetro nos están nos está afectando nos va a seguir afectando y claro repito a veces ingenuamente los académicos que están al lado de las revistas hacen cosas desafortunadas como dicen bueno será que si la vendemos a una casa de estas suben las citaciones resulta que al parecer no los estudios que hemos hecho en algunos trabajos ya que yo he publicado en cienciometría con equipos de cienciometras lo que muestran es que el conocimiento producido en América Latina ni siquiera citado por la propia América Latina en otras revistas de América Latina o sea no usamos nuestro conocimiento y todo ese esfuerzo no se nota pero puede ser que el uso no sea solamente en otras revistas sino que el uso tampoco es se da así las vendan en revistas en inglés en revistas de casas editoriales al parecer y hace poco salió una una serie de discusiones en Science y Nature sobre cómo se discriminaba cuando usted mandaba artículos y eran solamente autores latinoamericanos por ejemplo o africanos a revistas en inglés realmente la citación así fueron trabajos muy buenos era muy baja entonces claro no solamente es que la revista se entrega se mueve en un escenario en inglés y después desafortunadamente a nosotros nos toca tres veces más esfuerzo porque la hacemos en español la hacemos desde América Latina la hacemos con calidad pero igual si el indicado de citación tenemos un problema ahí entonces tenemos problemas en los tiempos de valoración porque no tenemos profesionalizado ni incentivado el tema de la de la evaluación de los pares tenemos problemas en la visibilidad y tenemos unos retos fuertes en las tecnologías de comunicación de incorporar mejores mejorar el tema de los artefactos de conocimiento en las páginas web y además tenemos los retos asociados a la visibilidad del conocimiento que producimos y a los retos que nos genera el tema de la compra de 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 compra de las de las de las revistas por parte de las casas editoriales entonces ahora por otro lado en América Latina que es algo que yo a veces me insisto digo no siempre los editores somos académicos ya voy a acabar no somos siempre académicos entonces a veces hay revistas que eligen que el editor sea un profesional en edición y resulta que en el mundo entero los editores si son académicos deben ser académicos entonces a veces tenemos problemas digamos ahora el sistema colombiano lo último que estaba tentando hacer que creo que se ha detenido todo es el editor tiene que tener un H bastante alto para ser editor eso puede tener un sentido académico que es interesante pero aquí hay muchas aquí el H de los investigadores no es tan alto en su mayoría entonces eso genera otra vez otros retos y otras paradojas en el sistema que exigen que nosotros los editores tengamos voz ante los sistemas de ciencia y tecnología las gobernanzas institucionales y las gobernanzas de ciencia y tecnología y que entendamos nos entendamos como parte de un ecosistema de conocimiento con todas esas imperfecciones del ecosistema y con todas las fragilidades de un ecosistema en un contexto político económico y tal como el de América Latina muchas gracias y aquí estoy listo perdón gracias doctor Wilson creo que sus consideraciones fueron muy importantes cuando nosotros pensamos en sostenibilidad de las revistas estamos hablando de algo mucho más amplio entonces creo que pienso que sus consideraciones fueron muy importantes aquí para la discusión yo veo que el doctor Jorge está con su mano alzada pero pido un poco de paciencia doctor Jorge porque yo tengo yo tengo todavía una presentación muy rápida para hacer sobre las revistas que están indexadas en LILA y después ya paso la palabra y ya aprovecho para informar al doctor Jorge que hay una pregunta específica para él aquí en el chat y si doctor Wilson también quiere y doctora Edna también pueden revisar aquí el chat creo que hay dos comentarios aquí que necesitan de alguna respuesta tal vez por favor entonces en cuanto ustedes ahí ven el chat yo voy a compartir mi pantalla solo porque me gustaría hablar un poco sobre la cuestión de la sostenibilidad de las revistas y como nosotros la visión que tenemos a partir de LILAX y gracias al doctor Wilson porque comentó sobre el rol importante de BIDEM en este área nosotros desde 2021 este es el tercer año que nosotros estamos realizando un perfil de las revistas indexadas en LILAX y hay algunas preguntas aquí que son relacionadas a la sostenibilidad probablemente no de una manera tan amplia como hablaron ahí doctor Jorge doctor Edna y doctor Wilson pero traen aquí algunas informaciones interesantes que pueden ayudar a comprender un poco más este escenario entonces solo para no voy a quedarme aquí hablando sobre estos temas aquí pero solo traigo estas diapositivas aquí porque me gustaría que cuando estamos hablando sobre la sostenibilidad sí que tengamos estos principios de la ciencia abierta incluso porque el acceso abierto es uno de los de los principios aquí que estamos hablando tan importantes y que cuando estamos hablando de la ciencia abierta nosotros estamos hablando también sobre todo un cambio en la cultura de la ciencia de las fases de la investigación concepción análisis publicación y evaluación es un cambio de cultura en las en la forma como hacemos la investigación como hacemos la publicación científica y también me gustaría recalcar que tenemos sesiones anteriores que hablan sobre estos temas entonces ahí no me acuerdo si fue doctor Luis que habló sobre el artículo como una unidad importante entonces tenemos algunas sesiones que fueran que hablaron sobre estos temas de manera un poco más profundizada y que me gustaría sugerir a los colegas que están en línea y que nosotros estamos ahora somos testigos pero también somos actores en este proceso de cambio y que tenemos aquí todo un cambio de flujo un cambio de modelo de comunicación científica y que ¿por qué estoy hablando de esto? porque todo este cambio en este flujo en este modelo de comunicación también es algo que que impacten toda la sostenibilidad de la revista esto también es una presentación que fue hecha creo que el año pasado entonces después incluyo aquí el enlace para esta presentación y hasta aquí es un poco más más antigua creo que de 2020 sí de 2020 donde tenemos una sugerencia ¿no? de un modelo de auto evaluación de las revistas teniendo no solo los índices de impacto como muchas veces vemos esta forma de evaluación pero una evaluación de manera más global más holística entonces hay aquí también una presentación que habla sobre esto y ahí me gustaría ahí sí destacar un poco más sobre el perfil de las revistas indexadas en LILAX este es el resultado del año pasado no he incluido todas las 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 planilas ¿no? que hay aquí pero tenemos entonces una caracterización de las revistas el soporte digital sobre idioma y divulgación sobre el cumplimiento de algunos principios de prácticas ¿no? de ciencia abierta el ecosistema de indexación de las revistas y hay una específica sobre sostenibilidad y aquí solo para empezar entonces una cantidad aquí de las de las respuestas que fueran que obtuvimos de la de la red de revistas ¿no? que está indexada en LILAX y algunos países porque hay menos revistas indexadas en LILAX ¿no? alcanzaron 100% de respuestas a este perfil pero hay algunos países que estuvieron un poco más abajo entonces la idea es que tengamos 100% no es sencillo porque tenemos más de 900 revistas indexadas en LILAX entonces todas estas 900 revistas deberían contestar a este perfil este formulario ¿no? para que tengamos aquí una visión mejor más clara de cómo está el estado de las revistas latinoamericanas en el área de salud indexadas aquí en LILAX ¿no? y ahí solo para destacar entonces he destacado entonces el tamaño del equipo que hay dentro de las instituciones ¿no? entonces si vemos aquí los equipos que realmente están ahí en el día a día de la edición de las revistas son pequeños pequeños equipos ¿no? de tres a cinco personas involucradas más focalizadas ¿no? en esta actividad y ahí hablando un poco sobre soporte digital tenemos todavía tenemos todavía revistas que continúan publicando fascículos impresos y digitales pero la mayoría aquí publican solo la versión digital ¿por qué yo estoy destacando esto? porque esta es una decisión importante para la sostenibilidad ¿no? los diferentes formatos y la mayoría también como vemos aquí publican una versión electrónica de la revista impresa ¿no? porque es un pdf que tiene aquí disponible en línea y los sistemas que son más utilizados para la publicación de las revistas en línea es el OJS seguido aquí hay revistas todavía que no incluyen no utilizan no adoptan un sistema de gestión de las revistas de la revista y como medios de preservación hay depósito de los artículos ¿no? hay repositorios digitales hay casos de digitalización de los números antiguos esto es solo para que tengamos aquí una vista de cómo es que están las revistas y cómo esto impacta también en la sostenibilidad ¿no? en términos de divulgación entonces tenemos aquí las revistas una parte ¿no? que divulga más en las redes sociales hay las revistas que todavía mantienen las páginas propias sitios institucionales y hay el caso como creo que fue doctor Jorge que habló sobre multilingüismo ahora no me acuerdo bien pero también vemos aquí que hay revistas que de su propia iniciativa hacen la traducción de los artículos recibidos para otros idiomas entonces reciben un idioma ex por ejemplo español y ahí la propia revista es que hace la traducción para otro idioma entonces hay casos aquí ¿no? 27% que realizan esta traducción y aquí también solo para conocer un poco más cuáles son las herramientas de redes sociales que utilizan aquí solo incluido las redes sociales porque puede haber si algún costo financiero involucrado tal vez para impulsar las revistas específicamente hablando sobre la planilla de sostenibilidad entonces vemos aquí de las revistas que contestaron a la encuesta la mayoría no cobra la tasa de procesamiento en las revistas pero las que cobran esta tasa de procesamiento la mayoría es para publicación como vemos aquí 61% después seguido por traducción en la sumisión después servicios de revisión norma estilo y evaluación entonces hay revistas que publican que cobran tasas de procesamiento en otras etapas también el valor medio es de 64 dólares parece un poco abajo del que hemos visto ahí en la literatura pero es lo que también importante decir son respuestas autorreferidas aquí los propios editores que contestaron y trabajadores remunerados y que tienen dedicación exclusiva aquí la cantidad y también hay aquí una gran cantidad de voluntarios en los equipos editoriales déjame aquí pasa de public de procesamiento por etapa también vemos aquí hasta 100 aquí es la cantidad un poco parecido con este otro hasta 100 dólares creo que y entonces este es el resultado entonces de un perfil si ustedes después si ustedes después quieren ver con un poco más de detalle todos estos estas estas visualizaciones son interactivas pueden seleccionar también por revista por país para que tengan ahí un vistazo más general de esta de las revistas que están indexadas en LILX y estamos ahora en este momento ya casi al final del plazo pero vamos a revisar aquí si podemos extender un poco más el plazo y ya me gustaría invitar a todos los miembros de equipos editoriales que están aquí en línea para que puedan contestar si ustedes ahí todavía no contestaron a la encuesta del perfil de las revistas LILX 2023 hay tiempo para hacerlo y aquí está el enlace para que puedan hacerlo también vamos a tener entonces la próxima sesión el día 18 con otro tema y también vamos a tener aquí una sesión extra con los resultados de esta encuesta del perfil 2023 entonces todos los años estamos haciendo esta encuesta el número de editores que contestan ha crecido a todos los años y vamos a tener esta sesión extra el día 8 de noviembre para el lanzamiento de este perfil ¿está bien? entonces muchas gracias y ahora sí me gustaría ver aquí si tenemos preguntas en el chat pero como yo vi que doctor Jorge ya había alzado su mano para hacer un comentario durante la presentación del doctor Wilson entonces paso la palabra doctor Jorge en cuanto a esto nosotros también vamos a revisar aquí el chat gracias gracias antes quería decir que ya le respondí la encuesta ya estoy al día ay qué bueno gracias no muy importante todo todo este tener poder conocer cómo está el estado actual y poder compartir estas experiencias yo yo reaccioné básicamente cuando el doctor Wilson estaba hablando sobre esta este tema de las ofertas es decir si yo les cuento cuántas él ha recibido cinco yo llevo como días y todas las semanas me llega hay un grupo muy insistente en querer comprar infectio y bueno pero creo que el problema es más allá de la de vender y perder el patrimonio de una institución que si bien es cierto en realidad el principal problema mi querido doctor Wilson tiene que ver con la ciencia misma justamente es el editorial de esta de este del nuevo número de revistas infectio sobre ciencia abierta y el gran problema que está representando el costo del pago de publicaciones a los grupos de investigación el problema de las revistas que que dependen de los APC para para sobrevivir se convierte en un negocio y ahora la doctora me emocionó mencionaba que soy de la editora asociada en Frontiers y recientemente con MDPI también me he sido invitado y uno recibe estas empresas y es muy interesante ver cómo funciona su proceso editorial y ciertamente en los últimos años estas que aún aparecen en las revistas de depredadoras han han tratado como de mejorar esto cuidarse de tener esos problemas de que tienen que haber conflictos sobre todo porque sí se han reportado pero es un riesgo muy alto para la ciencia misma el hecho de que la publicación o las empresas que publican el trabajo de los científicos dependan de su sobrevida o para que puedan sobrevivir y tener ganancias porque al fin de cuentas son con ánimo de lucro ese es el punto esa es la reflexión doctor Wilson es que estamos enfrentando a los científicos a un problema entre la presión de querer publicar y unas empresas que lo van a hacer de todos modos porque quieren ganar dinero porque está el ánimo de lucro ese es el punto y eso está afectando mucho la calidad y por eso el gran reto que tiene la ciencia en este siglo es su reproducibilidad hay mucho del autocontrol la autodagloración que puede hacer la comunidad científica pero eso no va a ser suficiente hay que poner reglas y la comunidad científica también tiene que estar de acuerdo en que por eso yo no estoy de acuerdo no estaba de acuerdo o no estoy de acuerdo con un planteamiento general del DORA de la declaración de San Francisco en el sentido de que los índices citacionales no es como quitarle validez yo lo siento pero pues aquí pues podemos tener las diferentes opiniones pero el índice citacional sigue siendo válido y sigue sirviendo de hecho las revistas más importantes y prestigiosas hay muchos problemas no yo soy plenamente conciencia pero quiero es plantear lo siguiente si uno va y mira en su área de en su disciplina donde están publicados los artículos que son que han cambiado el rumbo en su área son aquellas que tienen mayor factor de impacto puede que hayan ocurrido problemas ellos no están libres esas revistas que tienen el prestigio etcétera pero eso lo que más que decir que o como sentirnos también que también yo creo vea tenemos que replantear y volver a mirar nuestro papel como revistas científicas en latinoamérica yo le puedo decir algo y está planteado en mi editorial problema de la de la comunicación y de las revistas de la de ciencia en latinoamérica no es un problema de las revistas no es un problema de IREME de hecho que hace el trabajo formular eso es un modelo a nivel mundial de que podamos tener esta red que haya tantas revistas en acceso abierto el problema es la financiación de la ciencia el problema es la sociedad latinoamericana en su generalidad que no le da prioridad diferente a países desarrollados donde la ciencia es un componente esencial porque desde el momento en que cambia esa visión de que ciencia como lujo o ciencia como accesorio o ciencia para muchos como un hobby que rico ser científico o ser investigador que me publique pero entender el papel que tiene como transformador de sociedad y ahí es donde viene todo lo que planteas de los otros indicadores que han venido surgiendo y ya las universidades no nos van a juzgar solamente por nuestros índices citacionales pero no quiero decir es que los índices citacionales no tienen valor yo creo que lo tienen lo deben seguir teniendo no son los únicos tiene que mirarse de una manera más general pero el problema central no está en eso el problema central es que se los digo como científico que he participado en todo en todas las etapas y como educador y uno de los grandes retos de nosotros en revistas científicas es justamente mejorar la calidad de la ciencia que se hace en América Latina y por ello debemos ser muy exigentes yo les voy a decir una cosa el problema no es que no hemos podido subir no el problema es que publiquemos artículos con ciencia buena de alta calidad entonces esa es nuestra meta no nos debe interesar que en el momento en que nosotros publiquemos trabajos de buena calidad bien escritos el índice citacional se sube solo ese y hay unos limitantes está bien yo creo que esto va a tomar de pronto el debate puede ser bastante largo pero solo para terminar y dejarles que de pronto tengan pero si bien es cierto que no es lo único hay el racismo científico hay que decirlo así los países desarrollados frente a yo lo vivo todo el tiempo y nuestro grupo es de alto nivel en el sentido hace frontera ciencia de frontera y nos cuesta muchísimo cosas que otro grupo en un país desarrollado lo puede publicar muy rápidamente a nosotros nos cuesta muchos años y al final no se nos da la razón que lo habíamos hecho y que lo que habíamos dicho era ciencia buena y que portaba y transformaba pero justamente pero ese racismo desde arriba nos ven que es que pobrecito los latinoamericanos no hacen buena ciencia entonces eso es cierto nos cuesta más pero de nuevo yo diría que más que que centrarnos en el punto de que no debemos usar los índices estacionales porque el problema se encuentra de otra manera como evaluar podríamos y miren que se ha intentado mucho cambiar el índice estacional hay muchos se han propuesto muchas maneras de hacer esos cambios y al final eso la comunidad científica en su general no lo adopta entonces es también entender que esto es un proceso complejo pero más allá de eso lo que sí quería dejar el mensaje es que debemos luchar nosotros como editores científicos en un gran papel como una conciencia y por eso les decía la editorial es muy importante que expresemos todo esto de una manera tranquila racional objetiva y basada en argumentos todos los que podamos aportar para orientar todas estas políticas para nuestros países gracias doctor Jorge bien yo voy a pasar la palabra a doctor Wilson porque está con su mano alzada solo me gustaría aprovechar que doctor Wilson ha comentado sobre algunos estudios y revistas también latinoamericanas entonces si puedes podrías compartir con nosotros algunas referencias para que podamos enviar porque hay aquí también esa solicitud dentro del chat y ahí en la documentación si nos envías nosotros podemos incluir como referencias para consulta posterior también doctor Wilson entonces yo voy a pasar la palabra a doctor Wilson pero nosotros estamos con el tiempo bastante ya pasado entonces pido ahí bien sus cintos gracias listo primero yo creo que te mando tú me escribes y yo te mando un pool de referencias para poder nutrir la conversación incluso un par de capítulos que salieron en Brasil en la encuentro de editores de Brasil donde hablé del ecosistema de conocimiento y demás y tal o sea que sí o sea voy a tener después mañana estar en un congreso entonces no voy a poder sino hasta la otra semana pero eso es una cosa pero con mucho gusto dos sí Jorge estoy de acuerdo contigo en que el tema de la gobernanza institucional de los países es determinante y eso se escapa a los editores entonces voy a poner un ejemplo ayer vi a un candidato argentino coger el ministerio de ciencia y votarlo o sea esto no se vio para nada es decir eso muestra que hay personajes en este continente que consideran que la ciencia que producimos no sirve para nada y que no tiene ninguna utilidad eso es una cosa así que en ese sentido estoy de acuerdo en que pero por eso precisamente es que los este tipo de vinculaciones de conversación de los editores con las gobernanzas institucionales se vuelve un tema relevante creo que en Colombia lo hemos intentado pero finalmente en serio hemos fracasado en muchos sentidos ahora quiero aclarar por ejemplo la persona que llegó ahora al tema de ciencia de manejar el tema de ciencia dentro de mis ciencias pues acaba de llegar ella hizo su doctorado en cienciometría la primera vez que llega una persona que sabe del tema que conoce con detalle el tema y paralizó el tema del Publindex actual o sea dijeron vamos a pensárnoslo bien porque aquí hay temas que hay que revisar yo no estoy voy a aclarar esto o sea fíjense que en la primera parte estoy de acuerdo en que tenemos un tema de gobernanza que nos supera institucional y demás segundo que creo que sí tenemos que tener una voz ahí en esos sistemas de gobernanza pero en donde no es o sea es decir creo que los índices citacionales claro que tienen valor lo que pasa es que lo que creo es que no es suficiente y quiero aclararle hay universidades europeas que ya dicen no 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 el profesor fulanito no quiero que a mí yo no quiero saber que usted tenga 200 trabajos quiero saber sus tres mejores trabajos y que me dé una sustentación están pasando a formas de evaluación porque esto generó cosas perversas y todos lo sabemos o sea profesores publicando por montones que y como y todo el tema de que nos tocan otros someternos porque nosotros vivimos recibiendo ese tipo de artículo donde aparecen 10, 15 nadie hizo solamente dos personas hicieron todo el artículo porque y quieren inflar el H ahora los H son una medida que es interesante pero perjudica ya sabemos por estadística que perjudica terriblemente a los jóvenes investigadores ahora segundo entonces ahí yo quiero aclarar que no estoy de plano diciendo no creo en los índices institucionales pero creo que nosotros si tenemos hoy la tecnología para que la citación y la almetría del artículo le den un peso importante al artículo más que a toda la revista voy a poner un ejemplo yo tengo de los de los que 50 artículos 70 artículos 80 artículos que saco al año hay artículos que yo digo este artículo es magnífico es muy bueno este artículo va a modificar es más ahorita Springer estamos en medio de un trabajo con Springer que vamos a sacar un número de libro porque Springer no la puedo comprar la revista pero vamos a sacar un libro con los mejores artículos entonces cuando nos sentamos a ver los mejores artículos decíamos mire este artículo es muy bueno lo único que nos pidió Springer es que no fueran artículos publicados en inglés sino tenía que ser en español porque ellos iban a asumir la traducción y el libro va a salir en inglés entonces yo espero que eso le dé mucha visibilidad a universitas pero claro aquí hay un tema y es hay artículos que digo esto es muy bueno hay artículos que yo veo que no son tan buenos pero que han recibido muchísimas citas y yo digo uy este recibió cientos de citas o voy a poner el caso de una revista española que es psicotema que es una revista que está en el cuartil 1 y que resolvió hacer ingeniería de citas o sea ellos bajaron el N y toda la revista es de puras validaciones de pruebas psicológicas me hago entender o sea yo digo esas revistas es muy importante validar las pruebas pero ojo claro yo si veo una relación porque yo conozco cada persona en España hoy en el doctorado tiene que sacar tres artículos por lo menos tres artículos en revistas voz entonces que ocurre ellos mandaron a citar o sea mandaron un informe indirecta o sea cada director de tesis decía un artículo de esos tiene que citar la revista la revista psicotermos claro subió a cuartil 1 me hago entender o sea lo que te estoy diciendo es claro esto no es no creer en la situación sino es mejorar los sistemas yo lo que creo es que hay que generar cosas combinadas que mejoren los sistemas porque un solo indicador es muy fuerte ahora claro en cada área es distinto digamos las revistas de biomedicina es distinto al conocimiento en ciencias sociales y en psicología y psicología peor porque en psicología tenemos un pie en ciencias de la salud otro pie en ciencias sociales otro entonces claro nosotros recibimos y hay artículos yo es más alguna vez un profesor me propuso algo le dije mire porque yo a veces tengo editores invitados porque los números monográficos funcionan muy bien y entonces yo le dije profesor lo único que yo voy a ponerle este cuidado es porque no quiero que me meta un asunto socal o sea un artículo socal no porque claro hay áreas como las nuestras donde la gente empieza como loca a publicar cosas que no son nada que no son nada que son agua entonces claro el problema es para eso uno tiene equipos de evaluación que mejoran las cosas y claro hay artículos repito de diferentes tamaños y ahí además es muy divertido ver evaluadores que tienen énfasis en el aporte conceptual y teórico del artículo el aporte metodológico el aporte el impacto de los resultados en temas sociales entonces claro uno encuentra evaluadores muy mixtos y entonces ahí es donde viene el papel del editor general para decir mire este artículo tiene una buena una buena combinación pero claro de todo lo que uno saca y seguramente eso también le pasa de todos los que salen en infectio no todos son así de pop super top y usted mismo dice uno mismo dice ah pues pucha se me fue este artículo y eso no es después va y lo mira pero ya no hay nada que hacer ya se salió entonces yo quería solamente aclarar eso yo sé que ya se acabó el tiempo pero de nuevo yo creo que este tipo de iniciativas así como están diciendo las personas de donde participan tantas personas editores yo creo que son muy necesarias creo que es necesario seguir debatiendo algunos de esos temas solamente quería señalar ese tema de la sostenibilidad de que hablábamos claro la gente pensaba ingenuamente que cuando se volvían electrónicas las revistas iba a bajar el costo y no bajo los benditos costos y fuera de eso no solamente eso sino que ahora en serio la almetría los artículos estadísticos muestran una relación altísima entre Twitter de los artículos y citación entonces uno dice o sea entonces toca así tú decías Suga que el tema de la inversión que hay en las redes sociales yo no he podido conseguir que me contraten a alguien para que los universistas tengan las mega redes sociales no como debería ser no he podido hacerlo porque además eso cuesta trabajo que la institucionalidad que mantiene la revista diga pero usted para o sea ya es suficiente con que nosotros asumamos todos los costos no vamos a asumir APCs aunque hay personas dentro de la institucional que dicen oiga que usted ingrese APCs sino que yo digo es que la tasa de retorno no es el dinero es el impacto del conocimiento y el posicionamiento de marca institucional que hace para la revista toda esa carreta pero a veces no me la cree a veces no me la cree la institucional a veces sí igual es una inversión alta o sea mantener digamos la verdad tiene una cantidad de revistas posicionadas en Scopus y eso cuesta dinero mantenerlas y no cuesta dinero entonces la sostenibilidad si pasa por todas estas cosas lo que creo es que esta conversación fíjense que es muy interesante Edna y Jorge que es muy interesante que nosotros sabemos que somos una pieza pero que el ecosistema es más complejo pero que tenemos un papel muy determinante y que igual ese papel se refleja en las infraestructuras es que por eso me parece tan bonito la información que estaba sacando Suga y que presentó del tipo de perfiles de las revistas Lilacs porque todo eso todos esos equipos editoriales como así un equipo que imagínense un equipo editorial que no tiene suficiente infraestructura como hace para competir con otras revistas como las casas editoriales yo no voy a ser editor de ninguna revista Frontiers de ninguna revista MDPI por una razón no porque no saquen buen conocimiento en ocasiones sino porque ellos no me pagan un peso y ganan miles y miles de dólares no le pagan ningún peso a los evaluadores y a usted le ponen a hacer todo el trabajo entonces hay una o sea fuera de que yo tengo una revista que apenas me liberan unas horas en mi plan de trabajo para la revista unas ya ni siquiera aparecen formales dentro del plan de trabajo sino revista ya como si se hiciera en el aire pero eso pasa eso nos pasa en las universidades no sé en las en las asociaciones y sociedades pero quería solamente para no porque ya vi que suga es ya no más gracias solo me gustaría pasar la palabra doctora si quieres hablar porque ya pasamos bastante de nuestro horario entonces solo me gustaría pasar la palabra doctora para que pueda hacer ahí sus consideraciones y ya agradezco muchísimo a todos los colegas que están en línea con nosotros porque tuvimos más de 100 en línea y incluso ahora tenemos 93 y hemos pasado bastante del tiempo entonces solo doctora Edna ok bueno gracias la verdad yo voy a decir yo concordo plenamente que tenemos que tener varios índices esto es la cosa que no es una cosa u otra pero si tiene valor yo creo que se produce cosa buena por acá por lo que pasa es que nosotros cuando tenemos un buen resultado que está muy bueno jamás lo vamos a publicar acá jamás porque después me van a cobrar que yo tengo que publicar allá entonces cuando está bárbaro el resultado lo mando afuera y esto es esto es la política que es lo que yo decía en mi presentación es la política científica que tiene que mudar no la política editorial uno puede manejar pero si no se cambia la política de evaluación de nosotros en la academia y todo esto es complicado y la cosa de la venta los publishers acá en Brasil lo lo que pasó no es la venta de la revista pero si pasa la administración por un tiempo y lo que veo en general se quedan dos años y de ahí vuelve para subir su posición y después vuelve a administrar cada uno diferente hubo una venta que fue un problema que hubo porque el editor no supo que estaba vendiendo la revista y la vendió y la vendió yo te digo que recibo por lo menos tres mails por semana queriendo comprar mi revista la revista que yo soy editora y y por un precio sedutor porque son 300 miles de dólares que quieren pagar por la revista aquí y bueno yo digo pero perder todo el es esto ¿no? todo un trabajo de vida la revista que yo estoy tiene 32 años o sea todo un trabajo y que bueno no la perdiste así porque son personas que quieren hacer negocios solamente no entonces era esto que yo quería decir que son dos puntos que discutieron pero me gustó mucho escucharlos y muchas gracias por estar acá muchas gracias muchísimas gracias doctora Edna doctor Wilson y doctor Jorge por la discusión la presentación de los casos la ponencia y creo que esta discusión fue muy importante después si pueden ver ahí en el chat las personas comentaron bastante sobre la importancia de los temas que fueron discutidos aquí y una vez más me gustaría agradecer muchísimo a la disposición de ustedes todo el tiempo que dedicaron ¿no? para no solo realizar la presentación aquí con nosotros pero la experiencia que tenemos todos aquí para compartir entonces muchísimas gracias ya veo ahí que los colegas pueden abrir sus cámaras para sacar la foto final entonces invito a todos los colegas que están en línea ya son aquí en Brasil dos horas de la tarde y tenemos todavía 91 personas en línea con nosotros entonces muchísimas gracias yo veo que todos consideran este tema bastante importante por esto están aquí acompañando a la sesión hasta el momento entonces muchísimas gracias déjame ver aquí abrir para que podamos sacar una foto bien bonita voy a guardar solo un minuto más veo aquí a doctora Raquelín Amparo Claudia Carlos Humberto Ana Lorena de la BBC Colombia Generazo Virginia Garrote de Argentina María de Los Ángeles Ramona Fernanda Revista Colombiana de Gastro aquí no logro leer todo Omar Rosa también vive aquí bien que más va a abrir su cámara bien entonces yo voy a sacar sonrisa listo y tú también a los colegas si pueden sacar fotos muchísimas gracias a todos nos vemos en la próxima sesión especialmente doctora Edna doctor Luis doctor Jorge muchas gracias chao sonrisa chau sonrisa 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 todos